Estamos todos juntos acá, esperemos tener aceptación de la comunidad y que se nos acerquen, agradecidos de la gente que vino, sin ellos no podríamos realizar esta actividad, necesitamos de su presencia, necesitamos de su concientización y que se sumen a esta prevención del hospital y del centro de orientación y escucha de la problemática de las adicciones. Exacto, desde esa área de las adicciones creo que es un canal muy importante para el contagio. Totalmente, está muy relacionada la drogadependencia con el HIV y con todas las infecciones de transmisión sexual. La idea es que tomemos conciencia, pero por sobre todo, entendamos que esto no es de una sola persona, se trata entre todos. El problema es de toda la comunidad. ¿Es importante todavía que de esto no se hable, o sea que no se digan números, valores, que lo sigan ocultando o sería mejor si lo dan a conocer para que estemos prevenidos? ¿En cuanto a estadísticas? Claro, uno dice, no quieren decir cuántos hay en ningunos casos para no crear alarma, pero por allí el efecto contrario es más peligroso. En realidad hay estadísticas y también hay indicadores en salud que muestran el crecimiento que hubo en este tiempo de infectados. La idea es revertir eso o por lo menos mantenerlos. O sea, el crecimiento continúa, ¿no? Totalmente, a pesar de las actividades de prevención, de la difusión que se hace en los medios de comunicación, de la orientación que uno puede dar desde el hospital o desde el centro con los chicos que trabajamos en la problemática de adicciones, continúa. La idea es que se tome conciencia que esto se puede prevenir y que es tratable. Nadie se muere por tener HIV si hace un tratamiento adecuado. Bueno, y desde la Municipalidad también están sumados a esta campaña que va a ser todo el año, no solamente en el día de hoy. Sí, hola, gracias por venir. Sí, en realidad ahora estamos trabajando en conjunto. Yo estoy desde el centro de orientación y prevención en problemática de adicciones y también hemos trabajado en conjunto con la Casa de la Cultura, con Secretaría de Trabajo y con Secretaría de Juventud porque creemos que, digamos, entre todos podemos hacerle frente a esta lucha porque si somos uno y si nos individualizamos y nos separamos, no vamos a llegar al mismo objetivo, digamos, que es prevenir. Bueno, la gente está sumando, los chicos están acercándose. Sí, ha llegado ya una de las instituciones que hemos invitado, que es el Colegio Subiría y estamos esperando al Colegio Mariano Moreno, a los chicos del Colegio Juana Surduy y los del Santa Teresita y, bueno, a la comunidad en general, digamos, que se quiera acercar y sacarse las dudas que tengan. Están los licenciados, los médicos para responder.